Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Madrid es la candidata al Gran Premio de España en Fórmula 1 a partir de la temporada 2027 y bueno, como sabemos la capital española, o sea Madrid, sustituirá al Circuito de Barcelona o Circuito de Cataluña al finalizar su contrato para albergar su primer Gran Premio Fórmula 1 en 46 años y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, las intenciones de Madrid por albergar un Gran Premio de Fórmula 1 son claras y cada vez están más cerca de hacerse realidad y bueno, todo hace indicar que la capital de España ya sabe la fecha cuando va a entrar al calendario de la Fórmula 1 y bueno, por todo es sabido que Madrid posee la clara intención de albergar una competencia de Fórmula 1 y bueno, no es secreto para ninguna persona y así lo hicieron ver con la carta filtrada el año anterior donde dejaban bastante clara su intención de albergar una competencia lo antes posible bueno, ya ha habido los primeros contactos entre la Fórmula 1 y Madrid teniendo lugar en la capital española la primera exhibición de Fórmula 1 del planeta allí ya pudo confirmar José Vicente Lomozo, presidente del comité ejecutivo de IFEMA y las relaciones entre Madrid y la Fórmula 1 eran positivas y que la mencionada exhibición era buena para empezar a relacionar IFEMA con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, en la inauguración estuvo presente el CEO del Gran Circo, José Stefano Domenicali quien confirmó que en el evento Las Intenciones de la Comunidad de Madrid con la Fórmula 1 dejó claro esto, solo habría un Gran Premio España y no dos nunca puede decir nunca en la vida pero dos carreras en la Fórmula 1 es muy complicado estamos contentos con Barcelona y es cierto que Madrid quiere una así que veremos todo esto es bueno para la F1 bueno, como sabemos el circuit de Barcelona o el circuit de Cataluña renovó su contrato con el Gran Circo en un contrato por 5 años hasta finales del año 2021 y bueno, o lo que es lo mismo asegurándose su continuidad hasta la temporada 2026 y como pudo confirmar Mundo Deportivo todo hace indicar que el Gran Premio Madrid tendrá lugar para la temporada 2027 entrando en sustitución de Barcelona para albergar el Gran Premio España y bueno, y la Fórmula 1 llega a Madrid para la temporada 2027 la duda está en donde se va a disputar esta competencia y bueno, aunque realmente dejó de ser duda hace ya algún tiempo los organizadores lo tienen claro la competencia se disputará en un trazado semiurbano en Madrid dejando de lado las opciones como el circuito de Morata de Tajuña o una remodelación en el circuito Jarama y bueno ups, ¿dónde quedé? bueno a ver, ¿dónde quedé? bueno la Fórmula 1 quiere estar lo más cerca de las ciudades y es el motivo por las cuales cada vez más se ven circuitos semiurbanos como Jeddah, Miami Baku o Las Vegas son casos similares a los cuales Madrid se unirá en dicho año y bueno y según siguen informando desde Mundo Deportivo este circuito ya estaría diseñado el circuito se caracteriza por pasar por las calles del IFEMA entre ellas alguna de las más anchas como la vía de Dublín y pasaría por también por Valdebebas Vedas sí, Valdebebas Valdebebas haciendo que los coches de Fórmula 1 pasasen por debajo del puente de la M11 dirección a la ciudad deportiva donde el Real Madrid también entrena y bueno también aparte de eso algo de lo algo de lo que se está hablando era acerca de la posibilidad de albergar un gran premio Madrid conjuntamente entre la Fórmula 1 y el MotoGP y bueno todo esto creció con las recientes palabras del CEO de Dorna que la propietaria MotoGP Carmelo Espeleta que ya aseguró que ya habló con con Stefano Dominicali para intentar cumplir este sueño y bueno MotoGP por su lado también quiere disputar una carrera en Madrid y se lleva rumoreando su posible llegada a la capital española desde desde antes el interés de correr la Fórmula 1 allí y bueno sin embargo será será imposible juntar a ambas disciplinas el motivo el trazado al ser un circuito urbano el trazado no cumple con la normativa seguridad que requiere una competencia MotoGP debido a lo cerca que están las barreras y que no existirá suficiente escapatoria y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao no cumpleaños no cumpleaños no cumpleaños